Esta noche esta es una arena de un corazón, es la primera Deja que te diga lo que va a pasar, que esto a poco tiempo y esto va a afectar Este es un programa con sentido del humor y si tu te ríes mucho mejor Comadita, bien bien, bien bien, comadita, que que, que que Ponte la botaquilla y chupa la tele, deja la cocina y todos los enseres Vente a disfrutar de este buen momento, que esto de verdad, que aquí no hay cuento Comadita, bien bien, bien bien, comadita, que que, que que Esta noche esta es una arena de un corazón, es la primera Muy bien Muchas gracias Feliz, muchas gracias Que bien, que bien que estáis, cada vez que aplaudís en este plató y fuera de él, que alegría de verdad Bueno, bueno, pues, tú sabes Jorge de que va esta noche el programa de hoy No tengo ni idea de lo que va el programa de hoy, dímelo porque yo no estoy Y tampoco rapé ni ahora mismo usted para enterarme de lo que va este programa Bueno, pues el programa de hoy, señoras y señores, va de la fiesta nacional ¿De la fiesta nacional? ¿De la fiesta, fiesta? No, la fiesta nacional no es la fiesta precisamente Ah, entonces son los puentes Los puentes de Madison, no, los puentes no, las fiestas nacionales son los toros Ah, es verdad, los toros, pues, es verdad, es verdad, ahora que caigo Es que es verdad, es que en el barrio de Omaíta hay un muchacho que apunta muy alto Sí, porque es, que apunta muy alto Sí, sí, casi Que es casado de perdirse o algo Es que este hombre es tonto, este hombre es tonto, no, es, mira, quiere ser torero el chaval El novillero Bueno, así es novillo de chico Pero ahora es novillero Ahora es novillero, vamos, que es decir, que es un chaval que sabe lo que quiere Bueno, ¿y cómo se llama el maestro? Oh, el maestro don Rafael, que es del Joshua, el mismo de, el Joshua y el maestro de... No, me ve, me ve El novillero, el novillero, ¿cómo será? Futuro Curro Romero, el niño de los sprints se llama Nada más que el torce va corriendo Yo me acuerdo de un torero que estuvo tan malamente en una plaza... Era tan malo que no me ha comido el toro No, no, no Oye, iba por el callejón porque ya lo llevaba a la Guardia Civil por los brazos ya, detenido, claro, evidentemente Cayéndole naranja, plátano, vaso de plástico, de todo Y le dice el torero al sargento de Aguací Dice, va a dar esta gente el lugar a que no venga yo aquí el año que viene a Torea Se cabreó Se cabreó Ah, no, no... Que ese era el mismo, que fue un día a Torea, tú no lo sabes ese ¿Lo de tu amigo? Sí Cuéntalo, cuéntalo, que te encuentro el año Tengo un amigo, tengo un amigo que fue a Torea Pobrecito que no tenía ni un duro A dos velas, a dos velas A dos velas Pues se metió a Torea como pudo y... Mira, salió a Torea el toro allí Claro que va a Torea, va a Torea una despa Gilipollada, ¿verdad? Toro Toro, negro, negro además Era negro el toro Era negro Como tú Total, que salió el muchacho y le dio a Torea el toro Y mira, lo cogió el toro y le dio una Nada más que con el capote, vamos, como 20 o 30 bordeletas para arriba Cuando cogió la muleta le dio 50 y ya lo metieron para la enfermería ¿Corná, corná? Corná le dio 400 ¿A la altura de dónde? A la altura del hígado, el páncreas y más que nada a la altura del tobillo Ah, sí, sí, a la altura del tobillo Vamos, a la altura del zapato Sí, sí ¿Y más cuánto, corná? Toda que le dio 38.500 corná Y entonces el médico salía para afuera y le preguntaba al apoderado ¿Cómo está? Dice, mira, usted tiene una corná muy fuerte en el hígado Otra muy fuerte en el tobillo Otra es la ilíaca Ilíaca, ilíaca La vena También la ilíaca La ilíaca Tú la conoces, vamos Sí, la ilíaca Además una persona extraordinaria La ilíaca No se puede ser mejor que la ilíaca La ilíaca Dice, pues tiene una corná en el hígado, otra en las riñones, otra en la ilíaca Pero lo malo es que se presente el shock El shock Bueno, vale, pues, vale, muy bien ¿Otra vez el médico para adentro? Llega el padre del torturero Le dice, ¿Cómo está? El médico que tiene 3 o 4 cornás muy grandes Pero lo malo es que se presente el shock Ah, vale, perfecto Sale el médico otra vez ¿Cómo está? ¿Cómo está el niño? Sigue igual Le hemos encontrado dos cornás nuevas A la altura de aquí de... De el peroné 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 Sí, que es malísimo El peroné es malísimo Con ya la constabida Con cornada de hígado De los riñones y eso Pero lo malo es que venga el shock Bueno Uy, se mete el médico para adentro Y dice, el padre del niño La apoderada Bueno, y el shock ¿Quién es? Y dice, la apoderada Pues yo creo que es el que La alquilar traje Porque esto no Lo ha dejado destrozadito No te ha hecho gracia No te ha hecho gracia No Cada vez Cada vez son peores Son peores los frutos Bueno Pues sabes una cosa Hoy va a invitar Omaíta A Curro Romero Y a Aspartaco Grandes toreros Y a Aspartaco Grandes toreros San Antonio Que es una maravilla No, Aspartaco San Antonio No, Juan Antonio Ruiz Espartaco Juan Antonio Ruiz Espartaco Que no se puede Está mejor como torero Y lo va a invitar Omaíta A saber cómo va a quedar el capítulo Yo creo que nos deberíamos Incluso va a invitar A torero ese que se casó con ¿Con quién? Con ¿Con quién? Con la folclórica ¿Cómo es? Ay, ¿cómo se llama, hombre? ¿Qué es boceador? ¿Qué es boceador? No, hombre Ese era el marido anterior Ese era Pedro Marrasco ¿Cómo es? Ay, ay, ¿cómo es? Ah, bueno Ese también es boceador Lo que pasa que no apunta bien No Bueno, venga Vamos, vamos Vamos a ver Ay, qué lindo esto Estos son nuestras canciones Mira cómo está la cuendo Mira cómo está la cuendo ¿Qué misora más buena ha cogido? He cogido la misora Que tenía que coger Como yo siempre hago Vamos Uy, mira, mira Tocale la trompeta Tocale la trompeta Están ustedes en la sintonía De Cadena Ibérica Y ahí queda esa maravillosa canción Que le dedicó con mucho cariño Pepita a su novio Que está haciendo la mili En Cerro Muriano Para que no se olvide de ella Y es verdad Y es verdad, mamá Que tiene mucha razón Que los novios se ponen muy ardientes Cuando están en la mili Que esto no sé yo Y ahora vamos a regalar Una caja de galletas surtidas Marca El Príncipe El Chiquillo del Rey A la primera amiga Que nos llame A 9-69-69-69-69 Y acierte nuestra próxima pregunta Esto es para mí Esto es para mí Antoña Antoña ¿Qué pasa? No vaya Ahora vaya para la radio Si quizás que voy a llamar a la radio No voy a llamar a la radio Que voy a coger yo esta caja de galletas Viene para esta casa Pero tú no sabes Que estos programas de la radio Están todos amañados Uy, qué tonta, hermano ¿Tú te crees que esto Lo hace uno de Zaragoza? ¿O qué? ¿No es Zaragoza? Pues nos está diciendo Que están amañados Que no lo hace uno de Zaragoza Que esto es de aquí Estas cosas son de aquí Uy, la galleta ecológica de Bidba Uy, ay, que cogió línea ¿Qué cogió línea? Uy, Antoña Uy, ya estáis jugando al bingo Y no me habéis avistado Cuidado siempre con lo mismo Jugáis y no me avistáis Chiquita Sarini Que no es al bingo No seas más tonta Que es que Por la radio Que he cogido la radio Por la radio Que me está la antena Uy, hola, muy buenos días ¿Con quién hablo? Uy, es a mí Es a mí Es a mí Por favor ¿Podría usted bajar su receptor Para que no se acople? Esto quema Que baje la radio Ay, ay, ay Que baje la radio Ay, Dios mío Señora ¿Y qué? Bajo de volumen No de altura Ay, ay Esto está muy listo allá Y además este triste es muy malo Ay, Dios mío Ay, Dios ¿Cómo está poniendo este hombre? Claro Perdóname usted Perdóname usted Pero es que mi madre Me está poniendo nerviosa La Sarini Mi vecina Que está puesta a hablar Me dejé la ventana Y ahora mismo estoy exerta Mira usted de los nervios Y tengo la valleta ecológica Que le he borrado los números Al teléfono Ay, por Dios La cookie La cookie tiene la culpa de todo ¿Con quién hablamos, por favor? ¿Qué? ¿Con quién hablamos? Y yo ¿Con quién hablo? Yo hablo con la radio ¿Y usted? ¿Con quién habla? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre Antonia Antonia Rodríguez Fernández En la calle Betty Número 30 Tiene usted su casa Mire usted Tengo dos habitaciones Y el niño La mayor, la Jenny Que está estudiando Y vamos Tengo unas ganas De llevarme la caja de galletas Será surtida, ¿no? Surtidísima A esto Muy bien, querida amiga Antonia Sí, sí La pregunta de hoy Es muy facilita Para que usted se pueda llevar a su casa Esta maravillosa caja de galletas Marca El Príncipe El Chiquillo del Rey Ay, qué nerviosa Ay, qué nerviosa ¿Qué es el cloruro sódico? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es el cloruro sódico? El cloruro sódico ¿El qué? ¿El cloruro sódico? Esto será un maniato Que os textúa de esto ¿Qué hay? Que no sé No sé Es que desde luego A ver, ¿no me puedo dar una pista o algo? ¿Una pista? Sí, sí De acuerdo, Antonia Ay, qué nerviosa Ay, qué nerviosa Vamos a ver Ay, sí, sí, sí Lo tiene usted en la cocina Ay, lo tengo En la cocina El cloruro sódico en la cocina ¡Cállate! ¡Cállate! Que es que es a mí Que estoy concursando yo Perdón usted No está escuchando Tapaña Y mira la arena Si quiere caer el cloruro sódico Si quiere caer allá ¿Tú cómo te puede poner a decir las cosas que me está diciendo? Es que estoy hablando por la radio Y se están tirando todas las pañanas Que te estoy metiendo la bronca Pero si te ha dicho el mustacho Cloruro sódico Está en la cocina Pero este mustacho no tiene la culpa Espérate un momentito Mustacho Este mustacho no tiene la culpa Es que me da mucho coraje De este muchacho De este, de este De los dos Ay perdón usted Perdón usted Perdón usted que le meta la bronca Pero es que mi madre Que está metida por medio Como un abejorro Está usted perdonada Pero deprisa A ver El aceite de oliva No 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 es el aceite de oliva El aceite de oliva Tú tienes la culpa Tú Vamos a ver Ya te he colgado A ver No me puede dar otra oportunidad O algo por favor Bueno De acuerdo La última pista Ay que buena persona Ay que buena persona Ay yo estoy nerviosa Nerviosa Blanco Ay blanco Vea Blanco Cloruro sódico Está en la cocina Que lo digo yo Se lo digo yo Que no Que es aquí Habla por aquí Habla aquí Espera Espera Espérate un momento Voy a poner esto aquí Ay la cotorra Coruro sódico Blanco Está en la cocina Ay no se ponga nerviosa Ay perdona usted Perdona usted Ay que nerviosa Así ahora mismo Que estoy aquí con mi madre Mi madre está haciendo punto Y resulta que es que Ahora mismo estamos las dos Me está metiendo la Y la cotorra Que está acá Ay un momento Un momento A ver A ver la cocina Yo tengo las azulejas Un poquito en verde Así que Ya lo sé Larina Larina Lo sentimos Ay Por culpa tuya No es Larina Muchas gracias por su llamada No 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 Por favor no me vaya a cortar De mucha otra pista Que es que me está poniendo Muy nerviosa mi madre Pero si De acuerdo Ay por Dios Cállate Cállate por lo que más quieras No usted no Mi madre Una muy sencillita Se lo echa usted a su marido En los huevos Antoña Les dejamos Con este bonito Ay Dios Ay Dios Ay menos mal Desde luego No se puede pegar Un petardo Más grandísimo Que el que tú Has pegado Ay Dios ¿Qué es lo que te crees? Mamo ¿Tú qué es lo que te crees? Que yo sé todas las cosas Yo sé todas las cosas Que eres tan alfabeta Tan alfabeta Y ese que es tanto Es tan alfabeta No sea tan bruta Antoña No tan bruta No Porque es que tú Tú parece que lo sabes Vamos a ver Tú que sabes tanto ¿Qué es el coruro sódico? Chiquilla Cualquier amiga mía Acá te haya excusado Ahora eso vaya Al petardo que ha pegado Vamos Me estará poniendo Como los sapos ¿Qué es el coruro sódico? Eso Eso Que tú sabes tanto ¿Qué es el coruro sódico? Que te voy a borrar la cara Con la cabeza Y te cojolo ¿Qué es lo que es esto? Sal Antoña Sal No me lo tiene que decir Nueve veces en la mapa Que tú me vas A mí no me diga Que me vayas Si me está mal ¿Cómo? ¿Qué quiere? Que salga Pues me voy hasta Chiquilla Te estoy explicando El coruro sódico La sal La sal Lo que le echa tú A los pimientos Lo que le echa a los huevos Lo que le echa a la comida La sal Por destar Tú no vas a tomar Que te ha dicho el médico Que no la tome Así que siéntate Los huevos tú tinta Y los pimientos tinta Porque a ti no te ha hecho Porque tú tienes La casita y la tensión muerta Y déjate de tontería Cuidado destiler Vamos Cuidado ella que destaco Lo que te ha dicho el médico De estar No lo prueba tú Ni esto Hay que ver cómo está todo Hay que ver Hay que ver Si es que estoy de verdad Y ahora deja que coja yo Ni otra vez con este Que lo voy a bordear Lo voy a poner en su sitio Al de la radio Que tú y el de la radio Me habéis liado Y la cotorra Te voy a poner un bosta Para que no haga Qué vergüenza Una niña tan preparada Como está esta niña Que no suelta Lo que es el cloruro sódico Si la misma palabra lo dice Cloruro sódico Más fácil posible Nosotros Que fuimos tan sinceros Amándonos estamos Buenos días Buenos días ¿Qué pasa? Aquí estamos ¿Qué vamos? Me he cogido el día Dime Hombre ¿Qué va a desayunar? A desayunar El mosquito del vino Buenos días Buenos días Paquito ¿Qué pasa hijo? ¿Ha visto por aquí a Ronald Jeremy? Yo llevo aquí ya nueve semanas y media Todavía no lo he visto ¿Ha visto? Nada ¿Tú quieres el skin basique o qué? Skin basique con tiza soy Bueno pues ponme una botellita de tinto Una botellita de tinto Vamos ya Y un vasito para que te lo tome Claro Vamos ya Vamos ya Dale Venga Toma Vamos Vamos Olé Olé Así se bebe Así se bebe Digo Olé 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 ¿Qué pasa Paco? Ahora ponme media botellita Media botellita Que va a ser esta media botellita Con su correspondiente vasito Claro Vamos ya Vamos ya Vamos ya Venga Paco Que no se diga Olé 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 Sí señor Así se bebe Paquito Así se bebe Ahora me va a poner Una copita Una copita Como las bolas Pero no me la llene mucho Hasta que yo te diga Olé Vamos ya Hasta que yo te diga Hasta que tú me digas Vamos ya 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 Cuando me va a decir algo Vale, vale Tampoco Tampoco Una mirita más Una mirita más Bueno Ahí está Vamos ya Vamos ya Olé Sí señor Sí señor Con dos Con dos Con dos narices Olé Olé Sí señor Olé Paco Esto es bebé Hijo Venga Olé Ahora me va a poner Media copita Vamos ya Como las balas Te voy a poner A ver si te gusta Un colirio de copita Sí Vale Vamos ya Vamos ya Ahí Apúntamelo ahí Oye Paco A ver si hablamos Que tenemos que ajustar cuentas Que me debes Tú no sabes lo que me debes Paco Vale, vale, vale No, no, vale, no Lo que me debes Esto Vale Vale Vale, vale Esto no hay quien lo entienda Lo que es lo que no hay Lo que no entiendo Que no lo puedo entender Contra menos bebo Más borrazo estoy Porque para beber Hay que beber Con el estómago lleno Yo cuando llegué a mi casa Me voy a tomar Un litro de mocho ¿Por qué? Porque he hecho Una cola de toro Con muchas ganas Y va para el bastón Que no te puede ir Bueno mira Estamos ya con la comida Hombre Yo estoy hablando de beber Borrazo, borrazo, borrazo Un hermano mío Que se llama Picoco Que se bebe Tres botellas de tinto Pero desayudando ¿O cómo? Hombre A la hora del aperitivo Mira si hemos borrazo Que un día se le cayó Un mosquito En el vaso Y cogió el vaso Y le dijo ¿El vaso o el mosquito? ¿El mosquito? ¡Eso es trago! Hombre Para que dejara el mucherito Hombre Eso no Qué gracia Hombre ¡Hoy al mosquito! ¡Hoy al mosquito! ¡Hoy al mosquito! ¿Qué pasa? ¡Hoy al pollete! ¡Hoy al mosquito! ¡Hoy al mosquito! ¡Hoy al mosquito! ¡Hoy al mosquito! Toma ¡Hoy al mosquito! ¡Hoy al mosquito! Paco Hoy Hay toros De barrio En el barrio En el barrio Siempre hay toros Sí, sí Y si no Fíate en el carnicero Que la mujer Ese tiene más cuernos Que la percha De un marqué No ¿Qué ha dicho? Que dice Que tiene más cuernos Que la percha De un marqué por la cosa de la cacería el carnicero tiene más cuernos que la percha de un marqué muy bien precisamente hoy oye, no hoy es de la alternativa toma la alternativa, el hijo el hijo del marqué no, el hijo del carnicero que es una mezcla entre el niño del sol naciente y el platanito esta mezcla ¿qué toma la alternativa hoy? hoy la toma la alternativa entonces si ese toma la alternativa yo me hubiera tomado otro tipo claro, claro o va a ser más que yo Paco, no entiendo bien ¿cómo se llama torredor? ¿cómo se llama? el niño del carnicero se llama Antonio Roberto el niño de los esprines no, por nada por rey por rey ¿por qué? ¿por qué llama el niño de esprines? porque es como Carl Levy pero en España Carl Levy Carl Levy oh, Levy Levy ese niño no va a ser torero tiene muchísimo miedo mira si tiene miedo que hace el paseillo en una moto y mirando para atrás y con el casco puesto pero no entiendo bien yo comprendo en americano que a una persona cuando es valiente como él yo orgullo conozco bueno, sí tú de orgullo lo conoces pero yo quiero decir una cosa en esa peña de lo que sea se lo puede tomar todo el mundo cachondeo ahora el toro hay que tenerle un respeto al toro cuidado Ronald Jeremy Ronald Ronald Jeremy el toro respeta buen dicho, bien dicho yo no entiendo bien pero yo creo que cuando él tiene respeto el niño de los esprines a su padre tiene respeto a su padre mira está liada la criatura respeto está diciendo porque como yo le he dicho que tenía cuerno el padre se cree que es un toro es que parece que ha nacido en Estados Unidos no, allí también lo hay inteligente no te vas a creer que ¿dónde? en Estados Unidos bueno lo que hay que ser es valiente hombre y de valiente valiente lo que pasó el otro día que me pasó cuando fui con toda mi familia que fuimos al campo los 28 de familia hicimos un pedazo de paella a Valencia a Valencia yo la hago muy buena yo la hago muy buena de verdura y yo la hago mejor que tú que yo la hago con pollo que me sale que quita el sentido estábamos todas mi familia ya comiendo el postre oh y salió un pedazo de toro por el campo 671 kilos mmm cuando vio eso mi cuñado ay que cuñado tengo Paco salió con la muleta mira con la muleta tin 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 con la muleta tu cuñado que es torero no cojo 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 y dándole tin 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 en la cara que le puso la cara al toro como un cuadro de miro bueno pues ahorita te dice una cosa tú a tu cuñado le haces un nudo y tiene un cuñado cojonudo ¿broma? si si esta noche esta es tu camina los morados eres la primera eres la primera venga 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 Debo dale te quiere tía déjame ya pero pinta tía si tu bailando yo estoy pintando tía es que eres claro es que tiene que estar pintando además los girastoles piden to girastoles piden to girastoles piden to piden to o caraco algo así pero tu te debería de poner no ves mira ya están mirando para la ventana ya están cogiendo ya están cogiendo así este impresionismo tía si que a mi me gusta el impresionismo tía si yo lo sé que te gusta por eso te he puesto yo tu la has pintado mirala me dice como la has puesto de bonita si porque lo hago yo y cuando la haces tu tía porque tu pintas mejor que yo quien se pinta mejor los rabillos de los ojos tu pues tu tía lo tiene que pintar tía que no tía que no que si que eso te lo ha mandado a ti la profesora tía y que más me da ah una cosa niña como es el niño del carnicero vestido de torero cuando la veamos que bueno tía porque vaya como sabe bueno me encanta tía que me gusta tía que bueno 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 esa que bueno 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 Jenny que pasa tía que no para tía bueno y tu que no para de pintar con el pincel y que le pasa al niño del carnicero que que le pasa que va a ser torero pero no lo sabe tu y a ver si hace 3 días estaba allí a la discoteca haciendo de gogó bailando tía pues no lo viste como estaba el cuerpo que tenia tía me encanta me encanta este es guay tía recuerda cuando yo te lo emite que te measte te measte cuando yo te dije mira como baila es que me gusta tía como lo haces tu házmelo tía ve dame pone esta venga tía ¿quiere que te lo haga? eres muy graciosa tía venga bueno te lo voy a hacer venga tía ¿dónde vas tía? ahí arriba ¿no te acuerdas que le estaban en un podium de estos tía pero tú no eres tía pero bueno lo te lo voy a emitir o no quiere que te lo emite venga así tía os puedo demasiado pon esto un poquito más harto yo también tengo que poner que vamos venga ponlo más harto tía a ver así venga venga así venga tía vamos venga silencio jenny jenny ¿qué pasa buena? este que gastó un día bajatele y esa es los deberes que ustedes están ahí haciendo ¿qué pasa? venías yo a traerle estos dos pa ¿qué me ha dicho? que se la ha dado a la Adrián para hacer lo de la reflexión ¿lo de qué? que la han mandado en el colegio lo de la reflexión lo de la reflexión y la da la Adrián dice dale tú esto a dos y lo de la reflexión ¿qué pasa? ahora se lo lleváis ustedes para allá sí, sí pero que tiene que estar ustedes qué es lo que estáis haciendo aquí es que están detrás aquí quitándole el cuadro a ella vamos no de Van Gogh abuela que estamos terminando lo de Van Gogh ¿Van Gogh? claro ¿quién es de Van Gogh? ¿quién es de Van Gogh? venga ¿quién es de Van Gogh? ella lo sabe ay, llevo tía siempre le tengo que decir me huelan yo las cosas ¿quién es de Van Gogh? en el instituto siempre huelan yo ¿no? ¿quién es Van Gogh? Van Gogh era Bruce Lee ¿qué? ¿qué va? el que hizo un... un caracán no está en Van Gogh ven pa acá ven pa acá niña también pa acá Jenny ven pa acá ven pa acá si me pega a mi lengua tía ven pa acá yo no tengo la culpa pon la paleta ahí pédala abuela no, no, no ven pa acá que me pegue que me pegue Jenny callarse ¿qué pasa? Bruce Lee ¿sabe quién era Bruce Lee? que sí, sí Bruce Lee Bruce Lee ese no tiene nada que ver con Van Gogh que sí Bruce Lee lo que hacía ¡alta tú, baja, cática! Jenny ve, 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 ve claro Van Gogh era un pintor muy importante sí y su oro más reconocido fue los girasoles ¿lo que yo estaba pintando? que lo hizo con Sofía Lorenz pero abuela si lo que te estaba diciendo la debo era una broma no, aquí una broma nada un respeto niña te me pedí una aquí tengo otra no le pegue a abuela no le pegué tal vez una broma pobrecita venga ya estoy saliendo de aquí y dejárselo que asumida vamos a llamar a ti tranquila tranquila llorarse que niña de calentero se va a ir a la plaza y va a llegar tarde tranquila tía, tú tienes la culpa tú tienes la culpa que estás puesta decirle y ya se le bromea ¿tú vas a que le bromea a ella? pero si así cuando no sabes como ella que hay cinturón negro ¿no ve que el cinturón le coge todo el cuerpo? no que jamás que si no hay un día que no me me meto tía, que eres tonta tú tienes la culpa tú tienes la culpa y saliendo de aquí la jorda no a ti te dejo no a ti te dejo no a ti te dejo que no, que no, que no ojo guía para esto ay la juventud si yo en mi época era igual yo me acuerdo con mi marido que yo bailaba al fast-trust que él se creía que era Fred Astéires y yo un Rancher Robes y parecía que tenía la tracción en las cuatro piernas vamos ¿qué hace? ¿qué hace? después no digas que no te duelen las piernas que es que no para vamos, cuidado de decir los movimientos que tenía diciendo después te duele un montón que nada más que te queja conmigo que para esto está mi hermana también que te tiene que quejar con mi hermana y no los dolores de mí Antonia que estaba sí, que lo digo tal como lo siento ay que me duele aquí ay que me duele aquí chiquilla ay que me duele la cabeza si te duele todo que estaba desentumeciendo los músculos ¿los qué? los músculos porque tengo afonías musculares ay afonías cuidarla de tontería que hay que excusar afonía, cuidar cómo está esa afonía muscular lo que tiene que hacer es aligerarte que está la salínico en el niño del carnicero en la salita vestido de torero precioso y se puede estar más guapo pero si se han ido las niñas ahora mismo para allá para verlo mira, mira esta mujer parece hay que ver las cosas te la tengo que decir 80 veces o más que las niñas están abajo en la puerta para hacerle el compás para hermano para que salga por la puerta el niño y allí tenemos que estar nosotras venga para la salita vámonos que está allí la salínico del torero si quiere que le pida para allá o te voy a hacer yo la corrida a ti anda venga, anda cuidado cuidado que está mirala mirala como un toro de miura va para allá y un torero por el puente va un torero caminito de triana por Montero llega al cielo y un torero ole ole los toreros guapo con arte con el tío vaya un cuerpo vamos hoy estás que te sale que te vas a salir que me voy a salir pero del traje Sabine tengo mucho miedo que tú tienes miedo tú no tienes miedo mi alma tú lo que tienes es mala cara pero no mala cara ¿qué le está diciendo? ¿qué le está diciendo? que no lo escuchaba bien que tiene mala cara que tiene mala cara tú sí que tiene más mala cara que una pescadita muerta va a decirle que tiene mala cara pobrecita mira qué cara más linda gracias que te acabo gracias no se puede tener más buena cara parece que va a coger cangrejo con el comandante Cusó muchas gracias si es la verdad es la verdad es la hechuga de perro pero no siento las piernas que no se siente las piernas ay mamá que no se siente las piernas este chiquito que no siente las piernas me recuerda a Rambo no siento las piernas no siento las piernas me duelen los guanetes me duelen los guanetes tú eres tonta ok me duelen los guanetes cuando dices esto Rambo me duelen los guanetes me duelen los guanetes es lógico es lógico que ese muchacho antes de las corridas no se sienta las piernas no no es lógico porque mi marido dice que no se siente las piernas después de las corridas tú siempre y tu marido pensando lo mismo si quieres dejarlo quieres dejar al muchacho que lo estáis poniendo nervioso ¿quiere una pila? no gracias no fumo ve 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 como lo estáis poniendo nervioso pero la culpa la tenéis vosotras la tenéis vosotras porque lo estáis poniendo nervioso al muchacho ay que te voy a comer ¿cuándo te toqué? este paso de la ¿cuánto falta para la corrida? dentro de una hora dentro de una hora oye una cosa que yo me pregunto siempre ¿cuánto dura una corrida? lo que dura, dura lo que dura, dura depende de la corrida depende de la corrida anda, anda en mi época siempre duraban dos horas ve ve como yo te he dicho que mi madre es de las de de las que iban siempre a los toros anda, anda este este es el capote, ¿verdad? si, Chavini es capote de paseo el capote de paseo trae que tú yo no entiendo esto no, 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 no pero lo podías dejar a mí para mañana porque yo vi mañana la despedida a comprar déjame lo te lo dejo es que mirándolo bien mamá es rapé en bañador oye díselo díselo ole el rapé el rapé el rapé mira escuchame una cosa Antonia esto se pone más o menos más o menos sí toda la montera Antonia mira tu madre ¿qué le pasa? venga ¿a quién se me parece mi madre ahora mismo? a Curro Romero a Curro Romero ¿de qué chiquilla? la torera esta a esta la Cristina Sánchez oh la Cristina Sánchez que linda Charini que es una torera te tengo que decir una cosa te tengo que decir una cosa el doctor de Toreo es de los hombres ¿que tú qué vas a decir? ¿que la Cristina Sánchez no es torera? ¿tú vas a decir eso? ¿que vas a decir? ¿que tú eres un machista? no vaya a decirle a Cristina Sánchez no ni quiero que te ría que parece que te ha comido mi líquido perdóname perdóname es verdad Cristina Sánchez los tiene muy bien esto que quiero decir Cristina Sánchez Torea muy bien y hoy va a torear con dos más en el cartel que te enteres esto aquí te recuerdo te lo hizo antes a Curro Romero ¿tú te quieres reír? ¿te quieres reír? te vas a admitir a mi madre a Curro Romero mi vida a Curro Romero mira como anda y como está la plaza a Curro Romero que te mea que te mea pero ríete al aspartaco al aspartaco y le saca a Muro ay que bien ay que bien no lo hagas que bien lo invitas toma ay que bien lo invitas te gusta el aporte al toro al toro mira toro negro mira miedo mira ya está toma coge el capote pa torearla venga aligerarse y coge todo el tanto que nos vamos pa' la plaza que es esto muy bien adiós Hay que hacer un buen español, eh. ¿Quieres caliente ya? ¿Quieres una vitorina? ¡Ay, ay, qué coraje! Nosotros que fuimos armurianos, amándonos estamos, amante tan divino. ¡Paco! ¿Qué pasa? ¿Cómo ha estado el niño del espiritu ese? ¡Me lo has puesto aquí! No, eso no se dice así. Se dice, me lo has puesto aquí, aquí. ¡Que me lo has puesto aquí, hombre! ¿Y eso? ¡Que lo he cogido, hombre! ¡Ah, bueno! ¡Entonces lo entiendo! ¡No se puede ni imagina! ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Por un tictito que traigo la boca seca, vamos. ¡Oye, hombre! ¡Como las balas! ¿Cómo ha estado? ¡Cuéntame, cuéntame! Bueno, mire, ha estado... Ha estado bien. Lo que pasa es que el público no lo ha entendido porque tú sabes que el arte es tan difícil. ¿Habrá cortado algún oído o algo, no? ¡No, hombre! ¡Oído no! ¡Oreja! ¡Oreja! Pero sí, sí. No lo ha cortado porque... Porque, tú sabes, nos han matado muy bien. Pero dime una cosa. Entonces, dime, dime una cosa. Entonces, ¿le habrán pegado a algún estoque? ¿Algún pinchazo habrá pegado al hombre, no? ¿Pinchazo no? Que se ha puesto nervioso y ha tardado más de las cuentas en matar. Oye, ¿y entonces el señor presidente le habrá pegado un aviso? ¿Un aviso? Sí. Señor presidente, lo que... Como estaba aquello ya tan... Dice, mira, toma la llave. Y cuando mate el toro, vos cerráis la plaza y me la dejáis en recesión. Y yo me he venido ya para acá y estarán ellos a punto de llegar. Dice. No, no! Ya vienen por ahí, mira! No, no. Qué mal la fuerte. ¡Cállate, hombre! No terminé. ¡Qué mal, no! Pobre hombre! ¡No! ¡Nejo! Al final, me emocioné tanto que lo recibí de rodillas. No, el toro no. Me cogió el camión de riego y me dio con la rueda de repuesto... Muy fuerte, muy fuerte. Sí, mira, mira cómo estoy. Hombre, claro. ¡Viva los toleros inteligentes! ¡Viva! ¡Viva los toleros valientes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los toleros rumbosos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una copita de parte de rumbosos! ¡Bien! ¡Viva los toleros! ¡Viva los toleros! ¡Viva los toleros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También haciendo el paseillo que ha estado fenomenal. ¿Tú la tienes agarrada ella? La tengo agarrada porque nunca había agarrado yo una muchacha así, un tipo serpiente tan mona. Es que la verdad, yo entiendo que a Dante cara, ¿eh? Hay que ver, hay que ver, de verdad. Ahora tienen que bailar, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Tienen que bailar? Sí, esta es como un cohete, esta es como un cohete porque como es de Valencia... Sí, está de Valencia. Pues te voy a decir una cosa, esta es una boquerona, ¿eh? Porque es de Málaga. Ah, bueno. De verdad, pues fíjate tú. Bueno, pues nada, pues la próxima semana esperamos lo de Valencia, lo de Málaga, lo de toda España. El próximo viernes estamos aquí entre Moranco... Y Omaita. Venga, vámonos que tienen que bailar. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Esta noche está su cadena, la primera, con los Moranos. Esta noche está su cadena, los Moranos, en la primera. ¡Omarita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Omarita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Omarita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Esta noche esta es tu cadena, la primera con los morancos. Esta noche esta es tu cadena, los morancos en la primera.